Dolor y conmoción en el último adiós de familiares y amigos de todas aquellas personas que fallecieron en el medio de esta boda en Irak. Recordemos que al menos 100 personas fallecieron a propósito de este incendio donde estaban celebrando el amor, ¿no? Dar un paso más en la vida, una tragedia realmente. Cientos de iraquíes cargaron los ataúdes de sus familiares y los acompañaron hasta sus lugares de descanso en una procesión solemne, dando así el último adiós a las víctimas que perdieron la vida en este fatal incendio en una boda. Los dolientes iban vestidos en su inmanzoría, ¿no? De negro y llevaban fotografías de las víctimas mientras las lágrimas corrían por sus rostros. Más de 100 personas murieron y al menos 150 resultaron heridas el día martes por la noche en este infierno que, según funcionarios del gobierno, fue posible por la falta de medidas de seguridad y el uso de materiales altamente inflamables en el edificio. Los sobrevivientes dijeron que el fuego comenzó aproximadamente una hora después del evento cuando bengalas encendieron una decoración del techo mientras los novios bailaban.